Hola chicos y chicas, espero que se me vea bien, porque tengo aquí un apaño montado para tener el aro de luz, la cámara al mismo tiempo y no tengo la pantallita esta que me puedo ver, no sé, ni si estoy enfocada, ni si se me ve bien, ni si es el mejor plano, ni si nada. ¡Recemos! Entonces ya lo veis intuido por el título del vídeo, ¿vale? Lo que quiero hacer es como reaccionar a vídeos de pedagogía que ya hay en Youtube de otras personas. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues para ver un poco qué hay en el mercado. Yo ya sé lo que hay porque evidentemente yo ya he estado pipeteando mi temática como va en Youtube. Pero, bueno, los vídeos que vi, la verdad es que los vi hace tiempo, es más, el vídeo que voy a hacer la reacción hoy, no lo he visto entero. Lo vi hace tiempo, o sea que no me acuerdo, no sé cómo voy a reaccionar, no sé, es que no lo sé, porque es que no me acuerdo realmente. Y eso es lo guay de este vídeo, por eso me hace ilusión hacerlo, porque digo, a ver qué sale, a ver si... Porque sí que he escogido un vídeo de una chica que cuenta su experiencia estudiando pedagogía. Entonces, en este caso voy a reaccionar a un vídeo de Youtube, pero también me gustaría reaccionar, por ejemplo, a vídeos de TikTok o vídeos incluso en Instagram. Más que vídeos, cuentas en Instagram que hablen de pedagogía para ver un poquito, pues, qué es lo que hay y qué opino yo como... Como, pues, bueno, como pedagoga que tengo un canal en Youtube, que trabajo de ello y que me encanta mi profesión, ya lo sabéis. Entonces, bueno, pues, el vídeo en cuestión es de una chica que cuenta su experiencia estudiando pedagogía, ¿vale? Tiene 2.120 visualizaciones, el canal es de Dagmara y lo subió hace un año. Entonces, momento, entonces, es un canal que, como aprobar en la UNED, mi experiencia en la universidad online. Es decir, esta chica, pues, tiene tres vídeos, blog, viajes y lo que surja. Eso es lo que pone en su canal. Esta es una manera también, dentro de lo que... dentro de mis posibilidades y dentro de... O sea, teniendo en cuenta de que no tengo una comunidad enorme, pero de hacer conocer también otras cuentas, ya sea de Youtube, de Instagram, de TikTok, que sean de pedagogía, es mi manera también un poco de difundir y de divulgar, más bien, nuestra profesión. Entonces, nada, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿no? Yo ya opto por un profesor de repaso. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dagmara y hoy os vengo a hablar por qué empecé pedagogía. ¡Empezamos! Eh... ¿por qué empecé pedagogía? Eh... ¿por qué lo hice en la UNED? Empecé pedagogía porque siempre, siempre me había gustado... Perdón, ya, ya empiezo a opinar. Solo una cosa, que me parece muy interesante hacer una reacción a una chica que ha estudiado en la UNED, porque yo sé que es un tema que me preguntáis bastante sobre estudiar esta carrera online. O sea, que me parece un plus poder como ver su experiencia teniendo en cuenta de que ella ha estudiado online, ¿vale? Porque yo la he estudiado presencial y vamos a ver, pues, qué opina ella. Hoy me había llamado el mundo de la educación. Ya cuando empecé a hacer mi trabajo final de bachidato, no sé cómo se llama ahora... El trabajo de recerca, no sé cómo se dice en castellano. ¡Ay, el trabajo de recerca! ¡Me encanta! Me encanta no porque me gusta el trabajo de recerca, sino porque esta chica es de Cataluña. Muy bien, o sea, muy guay, más que nada, porque yo también he estudiado en Barcelona. O sea, que... guay. Trabajo de recerca, ¿no? No sé, no sé, no sé. Ya lo había enfocado bastante en un tema de educación, ¿vale? Lo enfoqué como la arteterapia podía y funcionaba en el mundo de la pedagogía de Waldorf, que soy bastante fan. Y entonces cuando me empezaron a salir las dudas de que quiero ser dama mayor, que claro que es lo que considero yo que cuando nos la hacen esa pregunta a los 18, es como, de verdad, me va a gustar esto para toda la vida. Y sí, efectivamente sí. Pero también había algunas cosas que me gustaban, pues... Durante el bachillerato me gustaba bastante la economía, había cosas de economía que algunos departamentos, como recursos humanos, que digo, hostia, es que esto la verdad es que me gustaría. Después de bachillerato hice un ciclo de educación infantil, el que me abrió bastante más los ojos, que quería dedicarme a ello, pero no quería hacer ninguna carrera de magisterio, de educación infantil, porque creo que para mí, como soy yo, lo veía como algo que me iba a cerrar bastante la... No me iba a cerrar las puertas, no quiero que lo malinterpretéis, pero que iba a ser bastante solo en un colegio. No creo que sea malinterpretar, es que es cierto. Si estudias magisterio es para ser maestra. Si tú lo tienes claro, está genial, pero un poco sí que es cerrarse puertas. Yo siempre creo que si tú quieres estudiar una carrera educativa, pero no tienes claro que quieras trabajar para siempre con niños de 0 a 3 años, o de 6 a 12 años, la carrera de pedagogía te permite entrar en el mundo educativo, pero con una visión más amplia. Así es que es lo bueno de nuestra carrera y es lo bueno de nuestra profesión, que si quieres dedicarte al ámbito educativo, puedes dedicarte al ámbito educativo, puedes especializarte en eso. Si tú quieres especializarte en trabajar con adultos, como dice ella, de que le gustaban temas de economía, de recursos humanos, pues es que pedagogía te permite también trabajar en recursos humanos, obviamente con una especialización. Pero bueno, no creo que sea malo decir cerrar puertas, es que un poco es así. Lo bueno de la pedagogía es que te ofrece un abanico súper amplio de salidas laborales. Y en pocos sitios más y ya está. Entonces yo quería hacer algo que estuviese relacionado con la educación, pero que a la vez podría tener muchas más salidas laborales después. Entonces ahí apareció la pedagogía en mi vida. La verdad que es una pedagogía, es muchas personas ni siquiera saben. Lo bueno también de informarse mucho acerca de la pedagogía antes de inscribirte en esta carrera es esto, es que tú conozcas todas las salidas que puede tener esta profesión. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando decidí inscribirme, yo tenía muy claro que quería trabajar con niños en un cole, en el ámbito educativo, no sabía lo otro. Me di cuenta más adelante, ¿no? Pero lo bueno de ahora es que creo que hay mucha información acerca de la pedagogía, si es que te interesa. Y el poder saber que tienes muchas salidas profesionales es algo que te anima bastante a hacer esta carrera. ¿Qué carrera es? ¿Qué es eso? ¿Ni qué va? Es una carrera que considero que tiene mucho potencial, que es lo que yo siempre he estado buscando, que es aquello de la educación que puedo hacer. Hay algunas cosas que no se puede hacer, ¿vale? Obviamente. Pero luego te da otro aspecto de la vida que es donde puedes ejercerla, donde puedes hacerlo más en ámbitos sociales o de empresa. Por ejemplo, hay muchos departamentos de recursos humanos que piden a personas de pedagogía para algún departamento de formación, el que puede ser, donde yo puedo trabajar. También hay muchos tipos de trabajos en el entorno social, que no está muy relacionado con, por ejemplo, con los niños, pero está relacionado con personas de tercera edad, con muchas ONGs, asociaciones. La verdad que hay bastante, incluso en servicios sociales. Y creo que es que a día de hoy, hasta día de hoy, no soy súper consciente de lo que quiero ser en un futuro, ¿vale? Tengo algunas pinceladas. Como a veces lo hablo con personas que están haciendo la misma carrera que yo, me gusta mucho la parte de pedagogía terapéutica, trabajar con niños con necesidades especiales. Y como también me gusta la parte más de empresa, que podría ser trabajar en algún departamento de recursos humanos o algún departamento de orientación laboral, también es un trabajo que considero que me gustaría ejercer, ya que siempre me ha gustado ayudarle a las personas a encontrar alguna vía, alguna vía de escape, algún tipo de trabajo que pudiese encajar con él o con ella. Creo, luego otra pregunta que quiero responderos, es estudiar la carrera de pedagogía en lo único. Me gusta que ella, yo no sé en qué año está, a lo mejor a lo largo del vídeo no os lo dice, pero me gusta que sea real en cuanto a la incertidumbre que puedas tener cuando estudias esta carrera en cuanto a la profesión que puedes llegar a ejercer. Vaya frase. O sea, con esto lo que quiero decir es que es normal que tengas dudas, que yo tampoco sabía lo que me quería dedicar hasta que llegué a cuarto. O sea, el último año pensé, tiro por allí. ¿Estaba totalmente segura? No, porque me gustan muchas cosas de la pedagogía. Me encanta. O sea, yo si pudiera trabajar mañana con niños, yo lo dejaba todo. O sea, pero es que también, si después de seis meses tuviera que volver a trabajar de lo mío de ahora, también lo dejaba todo y volvería al ámbito de la orientación laboral porque es que me encanta. Pero es normal tener dudas porque igual que es positivo que puedas tener tantas salidas laborales, en ese sentido, está guay, pero también el tener tantas posibilidades, dices, pero, ¿y qué hago de todas estas? ¿Qué puedo hacer? En cambio, si estudias magisterio, pues poca duda vas a tener, ¿sabes? Que muy probablemente tu profesión va a ser maestra o maestro. ¿Hacer la pedagogía en la UNED es, me gusta o no me gusta? Pues, rotundamente, sí. La verdad que sí, creo que es una carrera que sí que se puede hacer. Digo, qué susto, digo, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta en la UNED? Me interesa mucho saber esta parte de por qué le gusta hacerlo online. En la UNED, perfectamente, como lo he dicho en anteriores vídeos, es una carrera que, como el sistema en sí, no... Yo siempre lo digo, como el sistema en sí, no tiene mucho enfoque. A la hora de hacer más prácticas, sino que al final es como... No sueltan la batería y dicen, venga, ya está. Que sí, que luego hay materias y depende de qué profesor, obviamente, se lo curran más o se lo curran menos. Hay carreras que sí o sí la práctica es una parte muy, muy importante. En la pedagogía, pues la verdad que no. Te lees las cosas, las escupes en el examen y las pruebas y ya está. Es así. A ver... Está bien saber su experiencia en cuanto a los exámenes. Yo en mi caso os digo, es verdad que hay muchísima parte teórica, pero yo me acuerdo de hacer muchos trabajos prácticos. ¿Trabajos prácticos qué es? Pues que tú tengas que salir de la universidad y buscar realidades de los pedagogos y las pedagogas que están ejerciendo. Eso es un trabajo, pues sí, que tienes que redactar, pero realmente no es un trabajo donde tú tengas que memorizar nada, ni, bueno, ni vomitar y olvidarte. No, es algo que tú tienes que investigar, tienes que buscar, tienes que buscarte la vida y buscar información acerca de esta profesión. Entonces, no hay una parte práctica en el sentido de que no vas a ir a trabajar, no vas a entrar a ver la realidad en primera persona, pero sí que puedes hacer entrevistas, conocer la realidad como observador o observadora. Y esa información te permite conocer la realidad del pedagogo o de la pedagoga. Entonces, bueno, en mi caso, hacerlo presencial también me permitió hacer este tipo de trabajos, por lo que nos está contando ella en la UNED son más bien, pues, exámenes. Vas allí, vomitas, o sea, vomitas en el sentido de vas allí, haces el examen, repites todo lo que has estudiado y ya está. Yo en mi caso, pues sí que hubieron exámenes así, pero la mayoría eran trabajos muy prácticos, la verdad. O sea, me duele decirlo, pero es que no hay más. O sea, y en muchas casas más es así. O sea, te lo lees, lo aprendes, lo escupes, lo olvidas y ejerces. O sea, yo creo que, mira, me han salido cinco cosas así. Es como que estoy aquí haciendo una terapia con mi cámara tú a tú y luego quien lo vea también estamos aquí haciendo una doble terapia. Bueno, es igual. O sea, en definitiva, creo que la UNED... Es que esto ya me ha dado para otro vídeo para hablar de la UNED. O sea, es que... Ah, otro vídeo hablando de la UNED. Creo que el tercero es ese. Me gustaría verlo también y opinar sobre él. No sé si a veces estoy a favor de esta universidad o no. Es que hay muchas cosas que cambiaría. O sea, yo creo que no es cambiar la UNED, es cambiar el sistema. Pero bueno. Y básicamente, sí. O sea, si queréis hacer la carrera de pagogía en la UNED, pues sí, tirar. Pero también tenéis que saber mucho el sistema de cómo es la evaluación y de cómo presenta la UNED sus carreras. O sea, no es... Yo siempre hablo de que el sistema de evaluación no está muy... No está muy bien. Es que el sistema de evaluación realmente está muy bien que ella toque este tema. Y me parece muy inteligente que ella os recomiende mirar el sistema de evaluación cuando os vayáis a apuntar en una carrera. ¿Vale? Porque dice mucho de cómo os van a impartir la asignatura. Si tú lo que tienes que hacer... Si la evaluación es 100% la nota de un examen final, sabes que vas a tener que empollar, que vas a tener que leerte y aprenderte muchas cosas de memoria, evidentemente, o con tu método de estudio. Pero que va a ser algo muy poco práctico. Yo en mi caso me acuerdo de que había muchas maneras de llegar a tu nota final. Era, por ejemplo, el 40... Me acuerdo así por encima porque estuve ojeando apuntes justamente el otro día en el trabajo. Era, por ejemplo, el 40% el examen final. Luego, había veces que era como 40 y 60. El 60% eran trabajos prácticos que hacíamos en clase. Y el 40% pues es el examen final. Entonces, realmente, si tú durante todo el año hacías las prácticas bien... Prácticas no me refiero a prácticas. Prácticas pues escritas en clase, trabajos de grupo, trabajos que tenías que entregar... Si hacías eso, pues eso era el 60% de la nota, ¿no? Entonces, realmente, cuando llegabas al final, si habías hecho todos los trabajos, si habías estudiado durante todo el año, el examen lo aprobabas. Y la verdad es que era un sistema de evaluación bastante bueno. Ahora que lo pienso, digo, a mí me iba bastante bien. Y luego, que sea para todos aquellos y de aquellos que tengáis dudas a la hora de realizar la carrera de pedagogía, yo al final os recomiendo que... Perdón, ¿pero soy yo o no dice bien pedagogía? Dice como pedagogía, perdón, ¿eh? No sé, me sabe mal. Voy a volver a escucharlo. Que sea para todos aquellos y de aquellos que tengáis dudas a la hora de realizar la carrera de pedagogía, yo al final os recomiendo que... Ah, vale, vale, vale. Es que creo que es catalana y entonces en catalán es pedagogía, ¿vale? Entonces, a lo mejor le sale pedagogía, pero porque está haciendo como un catalanismo. Sí, creo que es por eso, es por eso. En catalán es pedagogía. No pasa nada, ¿eh? No lo digo como crítica, yo me equivoco un montón, que yo en mi cabeza tengo un lío con los idiomas, ¿qué voy a decir? Pero no entendía porque decía pedagogía, por eso. Ya está, seguidnos. Viendo que habléis con todas las universidades, aunque sean... Aunque sean la misma carrera, pero que habléis con diferentes universidades y que cada universidad os explique su plan de trabajo, de lo que vais a hacer, de lo que podáis ejercer, de las posibilidades, de las salidas que tengáis. Porque por mucho que a día de hoy toda la información esté en online y al final se pueden buscar, al final yo creo que si habláis con un experto de esa facultad y de todo, incluso os puede dar muchas más ideas y a lo mejor os dice, oye, pero es que si tú, no sé, si tú dices esto es que a lo mejor te va mejor a hacer magisterio y no una carrera de favor. En mi caso al final lo encontré yo sola, fue una carrera que la vi allí y vi la nota de entrada y de todo y me empecé así a buscar y a saber si me gustaba o no y no sé, no estoy... O sea, hay algunas materias de eso ya, pero va a pasar en todas que no me gustan para nada y no le encuentro ni el sentido de la existencia. Sí, eso es cierto, hay muchas asignaturas que yo también pienso para qué. Vale, es como la estadística que... Ay no, aquí no estoy de acuerdo, aquí no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. A mí estadística, a mí no me gustan las mates, empezamos por lo básico, pero a mí la asignatura de estadística, de investigación, yo las vi muy acertadas porque al final es más, y más, o sea, momento de esto quiero aclararlo. Lo malo de nuestra profesión es que muchas veces la gente piensa, ah bueno, sí, es que vosotros sacáis teorías, pero las teorías no es ciencia, lo que decís pues se queda en palabras. La manera para demostrar que lo que nosotros decimos está fundamentado pues es a través de demostrar que lo que estamos diciendo es científico. Y cuando hablamos de algo científico, hablamos de algo que hemos podido medir, que hemos podido hacer un estudio, que hemos podido hacer un trabajo de investigación y hemos podido sacar estadísticas a partir de las cuales sacamos información y afirmamos teorías, ¿vale? Entonces, si no hubiera esta parte, lo nuestro se quedaría solo en palabras. Entonces, por eso es muy importante que desde la carrera se haga la asignatura de estadística. Es la única asignatura de mates que nos toca hacer en la universidad, en la carrera. Y creo que es súper necesaria, porque cuando tú afirmas algo gracias a la estadística, gracias a los números, gracias a hacer un trabajo de estadística, es la manera fiable que tú tienes de decir, esto es así, no porque yo lo diga, sino porque esto está demostrado científicamente a través de estadísticas. Entonces, yo entiendo que a lo mejor ella, si está en tercero o en cuarto, dice, vaya mierda de asignatura, te entiendo, pero creo que es necesario mi opinión, ¿eh? Está ahí, sí, lo probas desde primero, porque aún no lo he tocado, pero porque me da mucho coraje las mates, pero bueno, el año que viene las voy a hacer y lo voy a hacer, seguro. ¿Ves? Pobre, dice eso porque no le gustan las mates, lo entiendo, pero es que no es matemáticas, no es álgebra, no es ese tipo de matemáticas, es una matemática intuitiva, es una matemática que mola mucho, a mí me gustó mucho. Dejadme en la cajita de los comentarios a aquellos profesores y profesoras de matemáticas, que si queréis darme clases, yo ya estoy súper, yo ya opto por un profesor de repaso, porque sé que las estadísticas, es que sé que la estadística no es lo mío, es que no es lo mío, no, 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 la he odiado, la he odiado en bachillerato, y así que ahora probablemente... No, porque no es lo mismo cuando lo estudias en bachillerato con cosas que te cuentan en bachillerato de no sé qué, que tú puedas aplicar la estadística a la educación, le vas a ver el sentido porque vas a ver que es otro tipo de estadística, o sea, la estadística es estadística, está claro, pero está aplicado al mundo educativo. Bueno, en definitiva, que me estoy enrollando mucho, y no sé si os estoy respondiendo a mis cosas, os iba a decir, a vuestras dudas, pero sí, básicamente yo creo que la carrera de pedagogía es bastante... Luego también tenéis que pensar que acabaréis una carrera, pero es que al final es importante complementarla con algo, ¿no? O no, bueno, eso ya cada uno, las expectativas que tenga, ¿no? Pero yo no voy a hacer un máster, y los másters que tengo a mi disposición, pues son al final también, tanto de educación como de empresariales, que me gustaría hacer mucho, ya no sé cuál lo haré, Depende del dinero que tengas, y de lo pobre que sea, o de lo rica que sea, porque hacer un máster también conlleva mucho, y de esto ahora no hay mucho, ¿eh? De esto ahora no hay mucho, ¿eh? Ay, pobre, es verdad, pobrecita, es que es así, yo pensaba lo mismo que ella, exactamente lo mismo. Bueno, así que si tenéis alguna duda acerca de la carrera, primero contactad con todas las universidades, o sea, con la más información tengáis a día de hoy, mucho mejor y muy variada, porque a lo mejor este te la vende súper bien, pero luego tú te vas a otro y no te la vende tan bien, te dice algo y dices, ¿y esto por qué? Y luego tú vas investigando, investigando, así que lo que tenga que ver con las salidas profesionales, o sea, yo creo que es una carrera súper, súper, que tiene muchas salidas, ¿vale? Y que luego se pueden complementar con otros cursos y con otros másters, e incluso con otras carreras que tengáis o ciclos, pero sobre todo, primero, muchísima información, y si la verdad que ya desde hace muchos tiempos que siempre habéis sabido que es esa vuestra carrera, pues tira para adelante, y si es porque la queréis, no sabéis si hacerla, y habéis venido aquí porque no sabéis si hacerla en tipo online, en la UNED, o buscar otra universidad, yo por mi parte sí que recomiendo la UNED, tampoco es un sistema tan malo, creo que al final es mucha constancia, ser súper, 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 no respetuoso, sino que muy constante, y tener la cabeza bien, porque al final el horario y todo lo que te vayas a marcar, eres tú mismo o tú misma quien se vaya a marcar ese horario, y sobre todo eso, o sea, no sé, yo la verdad que os recomiendo mucho la universidad y la carrera. Bueno, yo aquí poco puedo opinar, porque yo la he hecho presencial, y todo es lo que ella diga, si ella recomienda, pues bueno, creo que ha sido bastante sincera en cuanto a las cosas que, como malas y buenas de este tipo de carrera, o sea, de hacer esta carrera online, así que bueno, yo creo que también depende mucho de tú en qué momento estés, si sabes que estás trabajando jornada completa, pues a lo mejor hacer la carrera online te permite gestionarte de tal manera que puedas compaginar bien el trabajo con los estudios. Yo cuando estudiaba, solo estudiaba, sí, trabajaba como canguro, pero no tenía un trabajo, ya me entendéis, no tenía un trabajo serio, no es que no sea serio trabajar de canguro, pero ya me entendéis. Entonces, claro, las compañeras que yo tenía, que trabajaban, trabajaban media jornada, entonces era como media jornada de trabajo, y la otra media me voy a la universidad. No sé, depende un poco de tú también, lo que a ti te vaya bien y cómo seas tú. O sea, es algo que de lo que no me arrepiento, ya estoy pensando en qué salidas hacer, qué hacer, dónde buscar trabajo después de esto, cuando me lo saque, por favor, que llegue ya el día, por favor, que llegue ya el día. Pero, y... Ahí luego cuando acabas te da pena, de verdad, yo he hecho mucho de menos mi etapa en la universidad. Entiendo que cuando estás a punto de acabar, lo único que piensas es, ¿cuándo voy a trabajar? ¿Encontraré trabajo? O sea, lo entiendo. Pero os digo que luego, luego de la penilla. Ya está. Así que si os ha gustado este vídeo, de verdad, os pido un fuerte like, que me sigáis aquí, abajo en la cajita de descripción, bueno, donde salga esto aquí para seguir. También mis redes sociales os las dejo aquí. Si tenéis alguna duda o lo que queráis comentar, dejadme un comentario que os voy a responder a todas las dudas que tengáis, ¿vale? Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Ay, qué mona! Pues le he puesto me gusta ahora. Y, no sé, me ha parecido muy guay, la verdad, el vídeo. Pues nada, chicos y chicas, este... Esto ha sido todo. La verdad es que me ha gustado bastante poder hablar un poco de la pedagogía también desde esta perspectiva. Si tenéis vídeos que queréis que comente o vídeos de TikTok o incluso perfiles en Instagram, cuentas de Instagram, lo que vosotros consideréis, pues me lo podéis dejar en los comentarios que yo estaré encantada de poder comentarlo con vosotros. Al final es como si... Es simplemente mirar el vídeo y comentarlo. No es que ni quiero criticar ni quiero juzgar, ni mucho menos. Espero que se haya visto eso. Y al revés, es una manera para... Lo que os he dicho al principio, de difundir un poco más nuestra profesión y otras personas que, al igual que yo, pues crean contenido de nuestro trabajo. Así que, poco más. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, por favor, dejadme un like para que yo lo pueda ver y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!